El Eglés Martino Anciosa vivo por quererte a ti Anciosa vivo por amarte así Anciosa vivo por quererte a ti Anciosa vivo por amarte así De ser tu dueña no me cansaré Hasta la muerte yo te amaré De ser tu dueña no me cansaré Hasta la muerte yo te amaré Y si el destino nos separará a tus amores que se aman de verdad Y si el destino nos separará a tus amores que se aman de verdad Será difícil que lo logrará Porque hay honrosas de la eternidad Es un secreto solo entre los dos Que nos amamos como manda Dios Es un secreto solo entre los dos Que nos amamos como manda Dios Todos Producciones La promotora más joven del Perú El Eglés Martino Para todo el Perú Despertar a tus amores que se aman de verdad Y si el destino nos separará a tus amores que se amane Entonces con eso se amamos como manda Dios Y si el destino me cansaré Y si el destino me cansaré Pero ya no me cansaré Y si el destino nos separará A tus amores que se aman de verdad Y si el destino nos separará A tus amores que se aman de verdad Será difícil que lo lograra Porque hay un lazo hasta la eternidad Es un secreto solo entre los dos Que nos amamos como mandatios Es un secreto solo entre los dos Que nos amamos como mandatios